San Fidel fue un hombre fiel por su nombre y por su vida. Nació en Sigmaringa, Alemania, en el año 1578. Entró en la Orden de los Capuchinos y llevó una vida de gran aspereza entregado a la oración. El Papa Benedicto XIV celebró la figura de San Fidel, defensor de la fe católica, con estas palabras. Desplegando la plenitud de su caridad al socorro material de sus prójimos, acogía paternalmente a todos los pobres y los sustentaba haciendo colectas en favor suyo por todas partes. Remediaba la indigencia de los huérfanos y las viudas con las limosnas de los ricos. Socorría a los presos con toda clase de ayudas materiales y espirituales. Visitaba a los enfermos y se los reconciliaba con Dios, preparándoles para el último combate. Su actividad más meritoria fue la que desplegó con ocasión de la peste que se declaró en el ejército austríaco, exponiéndose constantemente a las enfermedades y a la muerte. Junto con esta caridad, San Fidel sobresalió en la defensa de la fe católica que predicó incansablemente. Por su gran actividad como predicador, la Congregación para la Propagación de la Fe le encargó fortalecer la recta doctrina en Suiza. Pocos días antes de morir y confirmar esa fe con su propia sangre, en su último sermón, dejó lo que podríamos llamar su testamento. ¡Oh, fe católica! ¡Qué estable y firme eres! ¡Qué bien arraigada! ¡Qué bien cimentada estás sobre roca inconmovible! El cielo y la tierra pasarán, pero tú nunca podrás pasar. ¿Qué otra cosa sino la fe, y principalmente la fe en la resurrección, hizo a los apóstoles y mártires soportar sus dificultades y sufrimientos? ¿Qué fue lo que hizo a los anacoretas despreciar los placeres y los honores y vivir en el celibato y la soledad sino la fe viva? ¿Qué es lo que hoy lleva a los verdaderos cristianos a despreciar los placeres, resistir a la seducción y soportar sus rudos sufrimientos? La fe viva, activa en la práctica del amor, es la que hace dejar los bienes presentes por la esperanza de los futuros y trocar los primeros por los segundos. Perseguido de muerte por los herejes, sufrió el martirio el año 1622 en Siwes, Suiza. Fue sepultado en el convento de Feldkirch, donde había sido guardián, pero su cráneo se conserva bajo el altar mayor de la catedral de Coira, Suiza. Benedicto XIV canonizó a San Fidel, juntamente con San José de Leonisa, otro fraile capuchino, el 26 de junio de 1746. ¡Gracias! ¡Gracias!